Bueno Leo, creo que el año para vos arrancó de muy buena manera, ¿no? Por lo del fin de semana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que sí, bien con el turismo nacional, logrando un gran resultado, así que bueno, esperemos aprovechar ese buen arranque que fue lo que por ahí nos atrasó un poquito el año pasado en el TN y de ahora en adelante, bueno, más tranquilo correr inteligentemente y sumando. Siguiendo con lo del TN, ¿cómo la encontraste a la categoría en un arranque que volvió a ser muy competitivo? Sí, aún más fuerte que el año pasado con la llegada de nombres importantes como el caso de Buri Martínez, del Pato Silva, Santero con el Cruce que va a ser un chico que va a pelear adelante por lo que vi en la mayoría de las carreras, ha andado bien besone con el Mitsubishi y los de siempre que dan pelea, ¿no? Así que va a ser un año interesante del turismo nacional. Pensando en el TC, ¿vas a subir en un ratito nada más? Imagino que probar para que quede todo listo para el fin de semana, ¿no? Sí, sí, muchas ganas de subirme al auto, obviamente más que nada sentar frenos y ver que no se caiga nada y además aprovechar el tiempo que tenemos en pista si no arrancamos un poco tarde, aprovecharlo como para ver qué cambio podemos hacer al auto y llegar de la mejor manera a la primera carrera del año. ¿Qué nos podemos encontrar en Viedma? Pensando en los cambios reglamentarios, pensando en un TC que arranca una nueva temporada. No, con la paridad que terminó el año, creo que Dodge va a pegar un saltito, ya había funcionado bien con Arduzzo, terminó andando bien con Truco la última carrera, va a pegar un saltito y se va a prender y bueno, después las demás tres marcas, creo que cualquiera puede ganar, depende del circuito, ¿no? Es como que la tendencia es, de acuerdo al circuito, donde caiga el régimen de las revoluciones del motor y el torque a cada marca, lo puede aprovechar un poquito más, un poquito menos, pero Viedma es un circuito que puede ganar cualquiera. ¿En lo particular, qué circuito te puede caer bien a vos, a tu marca? Los mismos que el año pasado, circuitos que sean más de doblar que de acelerar, ¿no? Ahí evidentemente vamos a funcionar mejor. Expectativas, uno me imagino que en el arranque de temporada se traza algún objetivo, en particular, ¿cuál es la idea para todo el año? Tomamos en cuenta la última mitad de año pasado, uno se tiene que poner un objetivo aún mayor, ¿no? Y obviamente el de pelear el campeonato es el objetivo que tenemos con todo el equipo. Leo, gracias y que así sea. Dale, un cariño a todos los televidentes. Leo, permiso. ¡Suscríbete al canal!